Música Los primeros ven las instalaciones del centro de cumplimiento También estamos viendo lo que son la educación que se le está dando a los menores dentro del centro de cumplimiento Donde se les da pintura, plomería, evanistería Se les enseña a hacer un oficio Y hemos visto el poderío que tienen esos jóvenes para poder desarrollarse Hay que darle todo el apoyo y este ministerio se les va a dar Música